Otra noticia que nos cayó como balde de agua fría este sábado fue cuando nos enteramos que el exintegrante pero de MDO, Anthony Galindo, quien también había formado parte de la banda Menudo, falleció tristemente en un hospital en la Florida días después de un intento de suicidio. Desde aquí mandamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia. Era conocido como Papi Joe y Te Quise Olvidar fue uno de los mayores éxitos cuando formaba parte de la banda juvenil MDO a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI. Con el tema, la agrupación logró posicionarse en el primer lugar de las listas más importantes de Latinoamérica, lo que llevó a Anthony a conocer la fama, que empezó a obtener cuando formó parte de la última generación del Grupo Menudo y un año más tarde del Grupo Proyecto 1. Resulta ser, yo nací en Caracas, Venezuela, ¿no? Una patria que siempre llevó en el corazón y defendió en los momentos más difíciles. Venezuela se iba acá a rato, así que ¡boom! Save the planet. Y como artista siempre tuvo acceso a las figuras más grandes del mundo del espectáculo. Además, su buen humor siempre era algo muy característico durante sus entrevistas. Yo soy Papi Joe y nosotros somos The Rhythm Rehab. Sin embargo, a sus 41 años, el joven estaba sufriendo síntomas de depresión que se agudizaron debido a la pandemia por estar alejado de los escenarios. Y el pasado domingo, 27 de septiembre, atentó contra su propia vida, un daño que lamentablemente no pudo ser reparado después de que los médicos lucharan durante seis días para salvarle. Con profundo dolor, familiares y amigos quisieron despedirse de él a través de las redes sociales, como sus excompañeros de MDO y Menudo. Descansa en paz, bro. Paz para tu alma. Descansa, Anthony. Damos gracias a Dios por tu vida. Vuela alto, mi querido Edgarito, que encuentres la paz que estabas buscando. El cielo cuenta con otra estrella. Que descanse en paz. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!